¡Para delante! ¡Para delante! ¡Para el reto! ¡Hasta acá! ¡Para acá! ¡Para arriba! ¡Para los aracos! ¡Dale, ahora! ¡Dale, ahora! ¡Nos encontramos en el la cancha del barrio Güemes, de la Villa 31 de Retiro, barrio Mujica, y lo que está a mis espaldas son mujeres del barrio, chicas jóvenes, adolescentes, algunas adultas y algunas un poco más chiquitas, que les gusta mucho jugar al fútbol y que han peleado por el espacio, por la cancha, por el tiempo, para hacer algo que les gusta muchísimo, que justamente es jugar al fútbol. Por más que convencionalmente se considere que el fútbol no es para las mujeres, las chicas hacen todo lo contrario y la pasan bien, en principio disfrutan mucho del juego. La cancha es el espacio público por excelencia de cualquier barrio y nunca se avanza sobre la cancha de fútbol, nunca se construye en casas, es como un terreno sagrado, donde por lo general las mujeres no tienen opción al juego, esto es algo naturalmente ganado por los varones, está inscripto en la cultura así. Las mujeres en los barrios por lo general tienen que ocuparse de tareas por demás cansadoras que tienen que ver con lo doméstico, con el cuidado de niños, muchas veces jefa de hogar, entonces en esa visión no hay ningún momento para dedicarse al juego, al ocio, directamente no hacer nada, por lo general son chicas que se recibieron de adulta a edad muy temprana. Las problemáticas tienen que ver con vivir en una situación de exclusión, ser joven y no tener las mismas oportunidades que cualquier otro. Digamos que un poco es eso y después la violencia de género que siempre atraviesa la gran mayoría de las vidas. Apuntamos personalmente o por lo menos colectivamente, que también ese es otro logro creo, a pasarla bien. Pensar en la fuerza o la importancia que tiene lo colectivo. En los barrios después de la dictadura militar, después de años de neoliberalismo, lo que también observás es la cuestión social de la poca solidaridad, de haber cambiado la sospecha por la solidaridad y pensar que solamente tu esfuerzo es el que vale. Y la mayoría de estas pegadas nacieron en los 90 o a finales de los 80 y lo que han asimilado es eso. Entonces el fútbol, aunque parezca mentira o algo medio agarrado de los pelos y no lo es, te enseña que solamente puedes avanzar en la cancha si te haces un pase con otro. Entonces haber recuperado ese espíritu colectivo, también desde una mirada de género donde nos enseñan que las mujeres no podemos hacer juntas nada, pues somos todas brujas, me parece que está bueno. Está bueno y me parece que en ese punto ayudó un poco a cambiar la realidad de la comunidad de la 31.